hola corazones soy en carnaz al cd te doy la bienvenida mi queridísimo aries a tu lectura semanal aries vamos a comenzar con el trabajo como siempre en lo que más nos centramos en el tema sentimental vamos a ver cómo están aries las energías a nivel laboral aries por cierto quieres una consulta gratuita conmigo pues ya sabes que tienes que darle me gusta el vídeo compartirlo y dejarme tu comentario los martes de cada semana público en mis redes sociales a los ganadores de la consulta aries que si estáis trabajando vais a recibir noticias dentro del trabajo noticias de cambio noticias que a muchos de vosotros aries os pueden poner como indecisos como no saber muy bien qué camino tomar bien yo también te diría aries si puedes esperar espera porque saldrá otra oportunidad para ti bien en las cartas que se contactará contigo un hombre porque tú lo buscarás primero también te digo a través de una persona conocida tuya entonces esta persona este hombre se contacta contigo aries dice y tú ahí ya puedes elegir si quedarte donde estás o realizar un cambio los aries que no estáis trabajando aquí dicen las cartas que dentro de unas cinco semanas aproximadamente tú estarías realizando un trabajo donde de verdad no estoy viendo una formalidad vale en un principio pero trabajo es vale aries los que estéis esperando algo noticias para trabajar con alguien familiar dice que en tres semanas llegarían esas esas noticias perdón aries que tenéis un negocio vais a firmar algo que lo cambia todo que marca un antes y un después en tu negocio pero también dicen las cartas aries si esto lo firmas sea como que lo firmes como que lo tengas claro no lo que vas a hacer que te que no haya después opción arrepentimiento vale dice si lo firmas que lo tengas claro que es lo que quieres en tu negocio vale vamos a seguir seguimos mi queridísimo aries con tu economía vamos a ver aries y tu economía respecto a tu economía aries que dicen las cartas que es necesario terminar con algo hay que terminar con algo hay que o terminar con un pago o dejar de luchar por algo algo por el estilo dice esto es necesario para tu tranquilidad económica bien eso por un lado por otro lado aries dicen las cartas que muchos de vosotros los que estéis esperando solucionar un asunto que tenga que ver con herencias familiares y demás dicen que eso se va a firmar bien y que traerá una tranquilidad económica a tu vida bien vamos a seguir seguimos mi queridísimo aries ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a ir comenzando con los aries que estáis solteros vamos a empezar con estas aries que estáis solteritos veo muchos de vosotros aries que estáis saliendo o acabáis de salir vale de una etapa de tu de vuestra vida no una etapa complicada aquí no hay vuelta atrás ya aries así que dicen las cartas que si en algún momento tú has salido de esto con el pensamiento de que esto en un futuro se va a volver a reanudar te digo que no que has tenido mucho miedo a la hora de tomar decisiones miedo a no tener estabilidad miedo a la soledad bien pero aquí dicen las cartas tú pasarás ciertos altibajos vale ya que esos altibajos los vas a tener dije pero es que son necesarios este tipo de altibajos para que tú hagas este cambio esto como que tú sabías que que este duelo en cierto modo lo vas lo vas a pasar pero yo no veo un duelo aries d como de amor no yo veo otro tipo otro tipo de duelo puedes encontrarte en una situación aries en la cual no sabes muy bien qué hacer como que todo está como que todo está raro como que tus caminos en el amor no se abren aries que dicen las cartas que tus caminos en el amor tarde o temprano se abrirán bien y se abrirán en el entorno laboral bien vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo aries también tengo que decir para todos los que estéis en esta situación que yo he comentado y hayáis recién salido de una relación dice que con el tema de firmas y todo eso dice habrá algún income inconveniente vale como que esta persona pues o te lo pondrá difícil o intentará traicionarte en algún aspecto que tenga que ver con temas de papeles dinero y demás bien vamos a seguir seguimos aries que estáis solteros bueno mi queridísimo aries que estáis solteritos ves y dicen las cartas en el ámbito laboral podría llegar una persona a tu vida que es un poco mayor que tú aries en las cartas en un principio que podría haber con esta persona que habría tonteo me mira no me mira fin todo ese tipo de cosas pero qué pasaría aquí como cómo se desarrollaría esto aries aquí en las cartas es una persona que al final a la hora como que a la hora de enamorarse se iría enamorando y a la hora de enamorarse es una persona como que vive el amor como cuando uno tiene cuando es joven cuando es adolescente no es dice se comporta cuando se enamora se comporta como una persona adolescente bien entonces aquí dicen las cartas que es una persona que sería importante en tu vida aries sí pero que también dicen la última decisión será tuya porque dicen esto las cartas que la última decisión será tuya vamos a ver es una persona que le gusta muchísimo viajar marca sí como que es alguien que le gusta mucho viajar porque dicen las cartas que la última decisión es tuya porque esta persona como bien te he dicho que se puede comportar como un adolescente dice te da miedo que en un futuro pueda enamorarse de otra persona o igual que se ha ilusionado de ti se pueda ilusionar de otra persona bien vamos a seguir seguimos luego también te voy a decir una cosa aries por lo que yo veo aquí de ti que claro que tú sales de esa situación que esta persona aparece en tu vida pero que tú estás en un momento que no sabes muy bien lo que vas a hacer de cara a futuro respecto a si vas a quedarte aquí a vivir en este lugar donde tú estás ahora mismo o si te vas a ir a un lugar del pasado entonces vas a estar con esa indecisión por eso te veo también que en este caso aries pues vas a ir más despacio de lo normal vale porque no vas a saber muy bien qué hacer ahí o sea como que esta persona llega a tu vida en un momento en el cual tú ya te estás planteando cambios bien traería tranquilidad emocional a tu vida las cartas dicen que sí pero claro que dicen te confunde un poco su manera de ser infantil esto sí te va a confundir y luego aparte no sólo el que te vaya a confundir esa manera de ser infantil madura infantil como lo quieras llamar es también lo que te digan de esta persona o sea que a ti tú puedes ver a esta persona que se comporta de una manera de otra pero tiene más fuerza tiene más fuerza los comentarios del ambiente y demás yo no veo una persona que a ti te vaya a hacer un daño bien vamos a verlo más profundamente esto vamos a ver a ver mira aquí habría un compromiso entre vosotros sí aries y como todo yo tengo que ser sincera dice sería un largo tiempo sería un larguísimo tiempo con esta persona pero al final de la historia y esto pasaría bastante tiempo o sea que tampoco quiero que le echéis cuenta o si echarle bueno hacer lo que queráis al final de la historia cada uno tirará para un lado vale sea que yo tengo que ser sincera en todos los aspectos que es importante esta persona en tu vida sí que es para toda la vida no vamos a seguir seguimos aries solteros no te me vayas que te voy a dar otro mensaje especial del amor bien ahora vamos a seguir con los aries que estáis casados los que estáis en convivencia y aries que estáis de novios casados en convivencia y novios vamos a ver veo aries como hay un como que hay entre vosotros un pequeño conflicto que se ve venir que no está todavía así como que como que estáis observando actuaciones y decís creo que esta persona me la puede jugar en este aspecto y es un aspecto relacionado con temas económicos bien eso es lo que yo estoy viendo aquí vamos a ver qué más voy a decir también y esto es un pensamiento que tenéis algunos de vosotros qué pensáis que si la persona que está con vosotros conoce a alguien que le llame más la atención o que le aporte una estabilidad mayor económica se iría con esa persona estáis en lo cierto en cierto modo sí vale en cierto modo sí vamos a ver qué más mira es una persona aries que tú cuando estáis bien genial bueno como todo el mundo no pero esta persona también tiende a coger y a alejarse si ahora estoy muy bien ahora demuestro unos sentimientos hacia ti increíbles pero de repente todo cambia y tiendo a alejarme y tengo el poder de dejarte mal de dejarte pensando hasta que a mí me dé la gana esto es lo que yo estoy viendo aquí pero bueno todos los que estéis en una situación de querer tener respuestas sobre todo con esto que te he hablado a nivel económico sabes lo que dicen las cartas que la respuesta la tendrás y no es que la tendrás la vivirás cuando tú des un paso o tú o esa persona dé un paso a nivel económico mayor qué respuesta es la que te la que tendrías pues la que estás la que tu tu interior te está diciendo vamos a seguir así que si podéis separar algunas cosas de lo que es la relación pues a lo mejor sería bueno separarlas bien vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo aries casados casados en convivencia y novios para descubrir los verdaderos pensamientos de tu pareja sentimientos dice no será fácil pero si se continúa en la relación o sea tendrás la oportunidad de conocer más esos pensamientos oscuros que tiene bueno en definitiva aries tú seguirás con esta persona así lo dicen las cartas seguirás con esta persona dice que esta persona comenzará a viajar bastante en esos viajes dice pues en cierto modo la relación se enfriará un poquito vale dejando entrar dejando paso a ti por tu parte la entrada o el coqueteo de una persona del pasado vale vamos a seguir pues eso sería en un futuro eso sería en un futuro aries vamos a seguir mi queridísimo aries casados en convivencia y novios aquí ves dicen las cartas que hay que uno de los dos reclama tiempo vale pero también hay una situación aquí que dicen que se debe de dejar fluir llegue hasta donde llegue llegue hasta donde llegue y esto ya cada uno que lo interprete como quiera pero hay una situación que se debe de dejar fluir para bien o para mal aries vale esto quiero que lo tengáis en cuenta vamos a seguir vamos a seguir mi queridísimo aries casados en convivencia y en novios ves esto que tanto tú piensas que todo todo se engloba a lo económico a lo material a los negocios pues es que es una persona que no se acerca a cualquiera o sea mira mucho esto entonces esto ya cada uno pues que lo interprete como quiera interpretarlo aries pero que lo que tú estás pensando pues es verdad estás en lo cierto bien aunque también te digo que es una relación que no se romperá a día de hoy pues tú vas a seguir con esta persona que en un futuro se abriría paso a que entraran a otras personas en vuestra vida así vale pero yo no he visto en ningún momento todavía ni en ese momento he visto la separación entre vosotros bien vamos a seguir seguimos aries con tu mensaje especial del amor dice todo lo que tú quieras descubrir lo tienes reflejado en tu entorno más cercano cada uno que lo aplica su historia vamos a seguir seguimos mi queridísimo aries seguimos con tu salud no te me vayas que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general el aparato digestivo aries me gustaría que le prestarais atención a todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo posibles dolores de cabeza que podrían ser como migrañas o algo por el estilo y para muchos de vosotros si estáis teniendo o notando que estáis como con pérdidas de memoria y todo eso pues os diría que le prestarais bastante atención bien vamos a seguir seguimos mi queridísimo aries seguimos con tu mensaje general aries los caminos los tienes abiertos aries dice si tú necesitas coger otro camino en tu vida necesitas hacer algo necesitas dedicar tu tiempo a ti aries dicen las cartas nadie te tiene que decir que es si está bien que dediques ese tiempo o no está bien da los pasos que tengas que dar aries muy importante el número 31 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres aries ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo aries como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo me 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 ¡Gracias!